hola muy buenas a todos qué tal mis queridos bricoleros supongo que os estaréis preguntando qué narices he hecho con estas tuberías en fin como todos los que estéis por aquí España sabréis y los de fuera pues algunos ha habido un temporal muy fuerte sobre todo en el centro de la península pues se nos ha helado todo ha habido hasta 10 grados bajo cero cosa que por aquí no es lo normal a no ser que te vayas a lo alto a la sierra entonces pues se me ha ocurrido haceros un vídeo que además me viene a mí bien de cómo hacer para que no se nos congelen las tuberías o al menos conseguir que pierdan el mínimo de temperatura porque está claro que si yo tengo una tubería con agua caliente si tiene mucho recorrido y no está aislada perderé temperatura por lo tanto necesitaré mucha más energía para mantenerla bien estos días nos hemos encontrado que estaba todo cerrado y aunque no estuviera no había quien se moviese y bueno pues en algunos casos nos puede pasar eso y no tenemos nada para poder aislar esas tuberías así que es importante que podamos hacerlo con lo que tengamos a mano aquí yo lo he hecho con papel de cubrir el que el que suelo utilizar pues por ejemplo si tienes que tapar pues vas a hacer algo de pintura o alguna cosa que es este de aquí no papel de este de estraza que hace tanto ruido bien si no claro no vas a tener generalmente está en casa pero lo que sí que puedes tener son folios usados o el papel este de que viene que nos dan de propaganda con para que vayamos a comprar que es así flojito o papel de periódico qué es lo que haríamos en ese caso lo que yo he hecho aquí bueno pues os lo voy a mostrar primero quitando esto de la experiencia y lo hacemos este es un papel de propaganda de los que podemos tener todos en casa que nos envían por por correo es muy pequeño y entonces tardaría más en hacerlo con ello pero bueno lo importante es arrugarlo y doblarlo para que quede hueco por dentro y de esta forma haga más cámara después cogería y lo empezaría a enrollar y lo sujetaría con cinta yo ahora para tardar menos lo voy a hacer con lo que lo hice con él con el papel de cubrir con este y voy a hacer lo mismo queda ahí bien pegadito a la pared no estoy haciendo fuerza y si quiero para que se me sujete un poco más puedo coger cinta esta por ejemplo es cinta de carrocero cinta de papel puede ser cinta adhesiva de este tipo o celo que podemos tener en casa no sé que por otros sitios se llaman por de otra manera por por aquí abajo lo llaman fiso y que tú mes es te y y y y y Bien, con esto así simplemente ya lo tenemos bastante aislado, va a pasar mucho menos la temperatura, el frío Ahora, si aquí va a dar humedad, claro, esto es papel y entonces pues si se mojara no haríamos gran cosa, ¿verdad? Volveríamos otra vez a tener ese problema Entonces, en todo caso que pueda esto humedecerse, por ejemplo, si tenemos cinta de embalar plástica, puede ser de esta transparente o de las marrones, lo podríamos embalar todo Que no lo tenemos, podemos utilizar, por ejemplo, bolsas de plástico, podemos coger una bolsa de plástico y cerrarlo todo O bien, podemos coger film de este que se utiliza para cocinar Y sí que puedo coger y enrollarlo todo con él Pues mira, con esto ya haríamos un apaño hasta que podamos ir a un centro de bricolaje o a un almacén de saneamiento, de fontanería Para poder hacer, ponerle una coquilla, que es como lo que vamos a ver ahora Y la solución más profesional, la que luego ya podríamos dejar sin problema para siempre, es esta Utilizar una coquilla La coquilla, pues es como los rulos estos que se utilizan para las piscinas, realmente es el mismo material Y bueno, pues los hay de distintos diámetros, sobre todo importante el interior, que sea lo suficiente para que entre la tubería que vayamos a poner Este de aquí, por ejemplo, este es de 6 x 28 milímetros, o sea, es el diámetro que tienes de 28 Bueno, se corta con mucha facilidad, lo podéis cortar con un cúter o con una tijera, esto no tiene ningún mérito Este, por ejemplo, se vende en tiras de 2 metros, habrá de otras medidas Veis que se corta muy fácil Y bueno, os quiero enseñar otra cosa más Mirad, la coquilla viene por aquí precortada No está cortada, pero sí viene precortada Pues, ¿por qué? Muy fácil En el caso de la tubería que nosotros tenemos aquí, pues está ya montada Y entonces tenemos que abrirlo Pero si yo voy a utilizar una tubería que ya está cerrada Pues no tengo que abrirlo y lo pongo directamente, corrido En este caso la tenemos que abrir Y ya ves que es también muy fácil de abrir Más fácil de lo que yo lo estoy haciendo, pero es que como estoy detrás de la cámara me voy a poner delante A ver, espero que lo veáis bien Esperamos, simplemente metiendo el dedo se abre Y ya lo único que tenemos que hacer es ponerla en su lugar Bueno, antes, claro, otra opción sería quitar, desenroscar de uno de estos lados Y meterla sin tenerlo que abrir Que queda más cerradito y más cómodo Pero tendríamos en este caso que vaciar el termo Cortar y bueno, pues es algo un poquito más complicado Así que de esta manera lo hacemos rápidamente y sin peligro de nada Aunque luego yo lo voy a dejar todo con las gridas Esta de aquí, pues la voy a poner con cinta adhesiva Y así veis un poquito como se pondría De todas formas, las gridas son más duraderas Porque la cinta adhesiva con el tiempo puede perder propiedades Y además queda más mono Y así veis un poquito más Claro, se congelan por dentro, pero desde fuera Pues porque pasa la temperatura por dentro de la tombería No es suficiente y esto hace que le cueste mucho más pasar la temperatura Aquí he puesto más porque como está torcido se me abre Y entonces he necesitado poner más ¿Mi cara? ¿Se ve mi cara? Ah, vale Tengo cara de mal rollo ¿El muñeco malo? Sí, el muñeco malo Pues también sale más que uno, dos, uno Y la dos También sale en la dos ¿Sabéis que estoy grabando? Sí Tengo aquí a dos mocosos Uno me está ayudando Uno se llama Sergio Y otro se llama Mario Hola Mario Y están aquí echándome una mano Unos más que otros El otro se ha ido a cocinar Se va a cocinar Es un cocinillas Bueno Pues hala Ya lo tenemos apañado ¿Te parece bien Mario? Sí Que me está ayudando ahora a grabar Mario Y Ah bueno, aquí nos falta un trocito Vamos a ponerle Como nos ha faltado aquí un trocito Por aprovechar el El material Lo hemos dejado así Gracias Entonces vamos a cortar un trocito Para ponérselo ahí Y ya está Ahí está, ¿verdad? Para que no se nos muevan Otro poquito Precinto Que llamo yo precinto Precinta adhesiva También se le puede llamar cinta adhesiva Pero Ya está Ya tenemos nuestras tuberías bien aisladas Para que no se nos congelen, ¿verdad? Para la próxima helada Y además Que así Llega antes El agua caliente Que es esta de aquí Llega mucho Mucho mejor No se enfría por el camino Así que ahorramos energía Pues nada Aquí os dejo Os dejamos Mario y yo Pon la mano por aquí Que se te vea la mano por aquí Así Hola Y nada Nos vemos en el próximo programa Espero que os haya gustado Espera antes de parar Dios Chao ¿Verdad? No Una semana En públicos ¡Suscríbete al canal!